¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Motrix Si les traigo un video el día de hoy ¿Qué pedo? ¿Cómo el Coto no subió nada? Pues aquí estoy banda y les traigo El reportaje del día de hoy El reportaje del día de hoy es Hay un incendio demasiado grande Ahí, allá enfrente Aquí estoy en Costa Mesa Pero allá enfrente, siguiendo Mero se puso esta pinche camioneta atrás ¿Será mexicano? ¿Creen que será mexicano? El de acá, adivinen que será Tiene como herramientas de Jardinero Y una bolsa Probablemente hay un niño ahí O algo, no sé Pero banda Hay un incendio muy grande En la ciudad de Anaheim Anaheim Hills Y también Anaheim Ven ahí todas esas nubes Bueno, no son nubes Es humo de hecho Esas si pueden ver ahí que se levanta desde abajo Y se levanta hasta arriba Se levanta hasta abajo Se levanta hasta arriba Pero ahí está Está la quemazón Como está por ahí Más o menos Y hasta ya Pues es el aire que se lo está llevando por allá Y pues nada más Ahorita vamos a ir a recoger a Kevin Kevin Gameplakes Vamos a ir a traerlo a la escuela Para que vean que pedo El Super Kevin Y pues nada más Vamos para allá ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué se ve? Se ve a dónde sale ¿Se ve a dónde sale? A ver a dónde Aquí ya vio a dónde sale No, del humo ¿Qué humo? No, que estoy No, la luz Se ve al infierno Bueno, bueno Estamos más cerca Aquí ya la ciudad de Fontan Valley Creo que es Estamos entrando a la ciudad de Santana Pero no sé si alcanzan a ver de qué lado Es que no se alcanza a notar más el color Pero está Bien café, güey Todo eso Todo eso está bien café Vean, allá está azul Café, güey Está todo hasta abajo Lleno de humo Todo, todo, todo Virgen, güey No man... Güey Ah, no manches No manches Willy vio... Anda, está bien Vean, vean No se alcanza ni a ver hasta allá, güey Bueno, vean Contradición, ¿no? Pero vean Es como si hubiera neblina, güey De hecho ya dijeron las escuelas Que podemos pasar por nuestros hijos Porque Les va a hacer daño el humo Y sí, precisamente el día de ayer Empezaron los... Está cayendo ya la ceniza, ¿no? Hay un buen de ceniza Es como cuando el volcán Que hace la erupción Y todo eso Pero es demasiado Héctor, el Héctor Protector Vive para allá A estar más culero También anda Pero vean esto, güey O sea No lo alcanzan a ver ustedes Pero está café Café, güey Ahí en... Bueno, mi brazo es café, ¿verdad? Pero vean Esto es normal Ah, super... Güey, no se ve nada Pero... ¿Para qué lado Se ve bien culerísimo? Y empezaron... Empezaron los... Este... ¡Holy shit, güey! Empezaron los... Los vientos de Santana El día de ayer, creo Es un... Es un... Este... Es un... ¿Cómo se llama? Un... Siempre pasa cada año Está pasando, güey Y apenas no hace mucho También ahí en Anaheim Cerca de ahí Estuvo... Cayendo... Se estuvo quemando Mucho Hay... Había un chingo de ceniza Entonces Se va a empezar a juntar El desmadre No pensé que fuera A quemarse de nuevo Ahorita Estaban viendo En el celular Un live stream De las noticias En donde Pues sí Se está quemando Bien culero Aquí no llega El fuego No llega para nada Pero pues Eso del humo Y todo eso Sí Pues Con la salud Igual cuando dicen No, pues este Señora, no corra Señora, no pasa nada No, no este Nada más la salud Pues cuando Hace luego No creo que era la batería Creo que es la velocidad De la memoria No No graba Bien Como es clase Es clase 10 Pero a baja velocidad Bueno Pues ahí está Lo bueno que ya Lo más culero ya pasó Se me hace que es eso de allá Anaheim está Directamente Así ya enfrente Está West Anaheim Que está a la izquierda De este lado Y está Anaheim Hills Que es Los montes Es lo más cercano Que hay como A montes Es de este lado Es Orange Anaheim Todos esos lugares Donde viven los ricos Según Eh Vean el aire Wey Nada más para que vean Que pedo Ese es el aire De los vientos De Santana Y está soplando Bien mamón Vean Está fuertísimo Esa mamada Vean Y lo malo De los vientos De Santana La característica Que tiene Es que es Aire seco Es muy Muy seco Wey Baja A ver déjame ver Que tan caliente está O está fresco No está tan caliente Futa Pero el El aire Es No casi no tiene agua No hay humedad No hay humedad En el aire Entonces Es muy fácil De que cuando Ahora sí Que se empeora Cuando hay un incendio Como este Ahorita Lo hace diez veces Más difícil De apagarlo No Los incendios Van a ocurrir Pero la cosa Es Cómo se llega A apagar Entonces Con estos vientos No Para nada Wey No No hay forma Se lo vean Para allá Vamos a ver La diferencia Vean Está café Wey Y este lado Está azul Oh pero Podemos sacar A Kevin Ya ¿Crees que lo podemos sacar? De veras Es bien temprano No sé si vamos A poder sacar A Al Super Kevin Ahorita de la escuela Llegamos bien temprano Me viene temprano Al trabajo No sé si Me ve así Así No Estaba pintando Wey Pero ahorita Vamos a ver Si podemos recoger Al Super Kevin O a ver Qué pedo Bueno Ahí está el sol Banda Parece que hay un eclipse Verga wey Se viene la verga Este Miren Ven como está Al aire soplando Ahí el mamón Wey Es por Este Ay wey Ah me cayó Una ceniza en el ojo Hay demasiada ceniza Ahí está La ceniza aquí es como la escarcha Vamos a intentar Atropar una escarcha de ceniza ¿Cómo cuánto tiempo llega ya? ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? Ah, ya está tratando Ya 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 Ahora, ahora, ahora 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 Después de cinco minutos ya Ya Hijo de la verga Hey Creeper ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? ¿Está tratando? No No? Pfff I like the smoke No I like the smoke I like the smoke Creeper You like the smell Yeah You can't die for five minutes What? What? Ha 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 Lucas finance at Freddy's Maybe finance at Freddy's can't smell the smoke and you can't die Finance at Freddy's? And a playground What the? Your friend? ¿Cómo se llama? ¿Tu friend? Uh... Andrew Andrew What the? ¿Qué estás comiendo? Cheese Chupa Chips ¿Cómo se llaman en español? ¿Esos quizá? ¿De las de sorris? Uh-huh Holy shit diapos Del nabo vanda Del nabo En incendio Un desmadre ¿Tu que wey? A ver Ven para acá Mira aquí Do you like The smell? Yeah ¿A qué huele? It smells like barbecue ¿Estás haciendo barbecue? Yeah ¿Si My friend My friend say that ¿A ver tus dientes? A ver si What the? Crazy vamos a hacer mojarritas van al día de hoy vamos a ver si ya mi esposa tiene ahí todo el pedo para las mojarras locochonas vas a hacer que? como mojarras? mojarras fritas son panizadas o mojarras? climas a ver qué le pusiste? es puro ajo ese? porque no va picadito o así nomás? a ver las mojarras a ver qué le echaste? ajo que más? qué estás echando? qué es eso blanco? es poquito como poquitmes maicena? esta maicena banda es el secreto este poquito está molido me dijeron que me quiera para molido ya lo ves ya? ya a ver de una le caben dos ahí o nada más de una a la vez? dos dos ahí o nada más vamos a comer mojarrita con sangre? no ya la lavé pero eso es el plasma? lo que le eche es que? no el gel, el gel, el plasma, el plasma o los animales? y ese pancito para qué es? para que le de esa bolsita rara? pofe ahí están agarras algo de mojarras te falta más aceite no? no, no soy experto yo, pero no! a ver, vamos a ver cómo están haciendo mmm sabroso así es banda, es lo que vamos a comer, un poco de mojarritas pero bueno banda eso es todo era algo simple, traje a la cama y dije voy a grabar algo ya que no he grabado en un buen tiempo se ve bien mamón verdad? bueno se ve oscuro son las dos de la... se ve rojo wey con la pantalla hasta se ve, se ve como blanco pero bueno bueno eso es todo hoy soy el Chupo Motrix nada más para enseñarles el incendio, el desmadre ahí les este... ahí pueden checar el incendio lo pueden ver en vivo, está un desvergue de aquel lado está como unas... que será unas 6, 7 millas más o menos como unos 10 kilómetros por ahí más o menos pero bueno yo soy el Chupo Motrix, nos vemos adiós adiós